¿Qué es la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías? Existe una declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías. No hay ninguna definición acordada sobre qué grupos constituyen minorías. Esto es debido a la diversidad existente. Todos los estados tienen uno o varios grupos minoritarios. Según la definición dada en 1977 por Francesco Caputorti, una minoría es un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un estado, que se encuentra en una posición no dominante y cuyos miembros que son nacionales del estado poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de las del resto de la población y manifiestan un sentimiento de solidaridad para preservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma.